Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al Espacio Laboral con Mayúsculas de Televisión Española. Buenos días, un Espacio Laboral con Mayúsculas que todos los martes intenta ser la brújula que oriente a aquellos que buscan orientación laboral y académica. Y también la solución a los que necesiten despejar cualquier duda laboral. Hoy, por ejemplo, vamos a saber qué tipos de incapacidad reconoce la seguridad social y en qué se diferencian unos de otros. ...que impide a una persona, de manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho a una prestación de la seguridad social. Y eso es justo lo que vamos a intentar explicar hoy de forma clara, sencilla y tocando madera, sí señor. Primero, bueno, no es tono que tiene patas, en fin. Primero, la incapacidad temporal es lo que llamamos popularmente como estar de baja. Pues en este caso, quien toma cartas en el asunto es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que estudiará si nuestra incapacidad pasa a ser permanente. En poco, como es lógico, el importe de la prestación dependerá del grado de incapacidad permanente que nos reconozcan. A mayor grado... Mayor. Nueve y casi casi treinta y seis minutos de la mañana. Y ya tenemos aquí a los responsables de la comunidad laboral UniversiaTrabajando.com, nuestros expertos en orientación laboral. Iria Lago es técnica de comunicación y marketing de Trabajando.com, ya está preparada para atender a la primera duda de hoy. Iria, muy buenos días. Cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que está recién graduada, pero tiene clarísima su vocación. ¿Por dónde podría empezar? Bueno, pues a la búsqueda de publicidad para empresas, etc. En este caso de empresas de Navarra, que se dediquen a este campo en el que ella quiere entrar. Y dirá que tiene un montón de consejos, a ver si hay suerte y por lo menos prácticas se encuentra rapidito. Antoli, en siguiente sentido, si cumple estos requisitos, él no tendría que obtener ya ningún otro título. La cuestión es que debe pensar en qué certificado de profesionalidad él podría impartir clases, ¿no? Teniendo en cuenta, pues en su caso tendrá que buscar centros acreditados en Valencia, que además estén certificados para impartir el alumno, por ejemplo. Y luego también tiene también siempre la opción, en este caso al estar graduado. Bueno, Mario está convencido de que va a terminar en junio, o sea que tampoco le queda demasiado tiempo para buscar. ¿Por dónde puede empezar? Bueno, pues un poco al igual que Cristina, podría estudiar, por ejemplo, trabajar en estudios de marketing como sociólogo. También dan mucha estadística, entonces en un momento determinado podría incluso positar y trabajar en los que llamaría la atención, pues para enviar el currículum a esos centros que se dedican a ese tipo de atención y que puedan necesitar la ayuda de una persona socióloga. Es la web de Universia que está especializado en prácticas profesionales, que es emplea.universia.es, porque hay guión empleo. Iria, no tenemos tiempo para más, pero bueno, muchísimas gracias como siempre, nos vemos en un próximo programa y ustedes sigan muy atentos porque tenemos más oportunidades de empleo. ¡Suerte! Pues claro que lo hay, pero antes de dar paso a nuevas ofertas, vamos con la mejor forma de hacerse con ellas, que es la formación. Hoy nada más y nada menos que seis cursos sobre inglés, nutrición, marketing, hostelería y cool hunter o cazador de tendencias. Y los seis, como todos los que proponemos aquí, gratis. Bueno, un montón de webs, un montón de números de teléfono, ¿dónde están todas? ¿Dónde se pueden consultar? En www.rtv.es barraquiaitrabajo o llamando hasta las tres de la tarde al gratuito 900-400-700 y preguntando a nuestros teleoperadores. Ellos también dan los datos de las siguientes ofertas de empleo. Los ciudadanos extranjeros se convierten un martes más en protagonistas gracias a la colaboración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a su asesora, Joaquín Aguilar, que viene top. Vamos a darle paso a Rosendi, es de origen dominicano, nos llama desde Madrid y tiene... ¿Y qué tiempo de tarjeta? Vale, o sea que usted tiene un hijo nacido en España e hijo de una ciudadana española. Sí. Vale, pues vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Vale. Pues una pregunta, Rosendi, si es esa tarjeta comunitaria y hay que solicitar una autorización de trabajo y residencia por régimen general. Bueno, por casualidad no, por cosas del matrimonio, hubiera llevado más de tres años, ¿de acuerdo? Eso, Lucía, donde le han dado la tarjeta, avisa de que sea por mismo el caso, ya podría renovar a una tarjeta de larga duración normal fuera del régimen comunitario. Pero también... Pues Rosendi, en este tipo de cosas, pues los plazos son fundamentales tanto para comunicar como para el tiempo transcurrido desde la fecha del matrimonio hasta el divorcio, ¿de acuerdo? En cualquier caso, desde aquí te deseamos que tengas muchísima suerte, que no tengas que renunciar a ese trabajo y desde luego que no te tengas que ir a tu país ya que tienes aquí un hijo, ¿de acuerdo? ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, pues en principio, como mínimo, los tres últimos irregulares de forma continuada, todas las pruebas que lo acreditan, que carecerán ningún derecho de ningún tipo, puesto que no es ni pareja registrada ni matrimonio. Así que un arraigo social. Bueno, pues le decimos a Sid y que ya puede solicitarla. Lógicamente los... Tenemos muy poquito tiempo. Muy bien, pues es fundamental que presenta. Gracias por él y muchísimas gracias, Joaquín, por tu asesoramiento. Te esperamos la semana que viene. Hasta la próxima. Vendedores de productos de reforma y construcción para trabajar en Sestao, en Vizcaya, es la oferta por la que ustedes más han preguntado en nuestro teléfono gratuito, el 900-400-700. Entre las 284 que hemos presentado hoy, ¿dónde se pueden inscribir ustedes? En cualquiera de ellas y en las que están en vigor, pues en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo. No nos queda tiempo más que para decirles hasta mañana. Hasta mañana, tierra de trabajo. Adiós.